Buenos días, buenas tardes, aquí Tisha y esta es La Gota 42, hablándote de cómo trabajar, trabajando por internet, con marketing en red. Y ese es el contenido de mis publicaciones, cómo inspirarte, cómo darte tips prácticos para ponerte en marcha con tu actividad de marketing en red en redes sociales. Y hoy precisamente quiero hablar de eso, ¿cuándo empezar con las redes sociales? Estaba hablando hoy con una de mis líderes, Andrea, y me estaba preguntando, realmente cuando escuchamos el programa, en la empresa en la que trabajamos, tenemos un programa que se llama Llegar a un primer rango en seis semanas. Es como un golpe de actividad destinado a llevarte a ese primer rango. Y está un poco plantearte, ¿me pongo a hacerlo con esta forma tradicional, con mi lista de contactos para llegar a este primer rango en seis semanas? ¿O opto por hacerlo directamente a través de redes sociales? Y es una pregunta muy interesante, porque se puede trabajar de muchas maneras. Yo creo que sí, lo primero es preguntar qué es lo mejor para ti, porque no podemos generalizar que sea lo mejor en general, sino que dónde están tus contactos, dónde vives tú, dónde vives tus contactos. Entonces, va a determinar de qué forma comunicarte con ellos. Ahora, cuando decimos redes sociales, esto es algo que yo trato en mi charla de introducción a cómo trabajar en marketing en redes sociales, precisamente en Internet. Y si no te has inscrito, hoy miércoles voy a hacer la charla de nuevo. Dentro de cuatro horas voy a estar haciendo la charla. Va a quedar grabada, pero te puedes inscribir en tisha.tv barra online. Y en la charla estoy hablando precisamente de esto. Cuando hablamos de trabajar por Internet o por redes sociales, hay una forma que es hacerlo con tu lista caliente. Y es entonces utilizando simplemente que si tus amigos resulta que los tienes conectados a través del Messenger de Facebook o a través de WhatsApp, estás literalmente usando Internet para contactar con ellos, pero estás trabajando con tu lista de contactos existente. Es una versión digitalizada, pero idéntica a la forma de trabajo convencional, que sería llamarles por teléfono o ir a tocarles el timbre si resulta que tienes un contacto directo porque viven cerca de tu casa. En cualquier caso, es tu lista de contactos caliente. La gran diferencia entre esto y ponerse a crear un marketing de atracción puramente basado en Internet y nuevos contactos que te estén llegando por esa vía es que cuando tú estás usando tu lista caliente, son gente que ya te conoce, esperemos que les caes más o menos bien y que te tienen confianza. Entonces, ese primer paso ya lo tienes logrado porque son gente que a lo mejor te conoce desde hace muchos años. Cuando nos ponemos a trabajar a través de redes y la gente empieza a seguirte, pues fijaros conmigo, probablemente lleváis viéndome bastante tiempo. Estáis siguiéndome, que si por YouTube, que si en alguno de mis canales Facebook e Instagram me estáis viendo y entonces ya más o menos sabéis un poquillo quién soy, al menos de vistas, ¿no? Y probablemente si me estás viendo es que te gusto, hasta cierto punto al menos, si no, no me verías. Y probablemente también tienes cierta confianza de que te voy a decir una cosa que tiene sentido común, de puro verme. Pero ¿cuántas veces me has visto para desarrollar esta sensación? Hay gente que ve a alguien en redes y se enamora en un primer vídeo y dice, wow, esta persona es genial, ya le compro lo que sea, ¿no? Me inscribo en lo que sea porque crees ciegamente lo que te van a contar. Normalmente no es así. Normalmente requiere cierto tiempo de ver varias publicaciones, varios vídeos, hasta que estableces ese contacto. ¿Qué pasa si tú empiezas tu marketing en red, te inscribes en la compañía en la que te inscribiste y lo primero que haces es lanzarlo en un canal nuevo de redes sociales, un canal sin seguidores, pues que va a llevar tiempo que empieces a tener una lista de seguidores que realmente puedan desarrollar ese grado de confianza en ti como para querer dar el paso de inscribirse en tu compañía contigo. Otra cosa distinta es si tú ya tienes un canal. Hay gente que llega a redes sociales y ya tienen una presencia en internet. A lo mejor no son un gran influencer con 20.000 seguidores, pero sí que tienen 1.000 o 2.000 personas entre sus amigos o seguidores que ya tienen una confianza establecida. Entonces, ese caso es un poco diferente, pero de nuevo lo separaría entre tienes una lista de contactos existente o no. Si no tienes una lista de contactos en redes sociales, ten en cuenta que lo que vayas a hacer en redes va a tomar tiempo y eso puede desmotivar a mucha gente. Empezar esa actividad y estar colgando información y colgando materiales y que pasen meses antes de que tengas una inscripción, no toda la gente aguanta eso. Entonces, si empiezas con tu lista caliente de gente que ya conoces, insisto, que las vayas a llamar por teléfono, que las vayas a llamar por WhatsApp o que les vayas a contactar por Facebook, pero son gente que ya tienes una relación establecida con ellos, va a ser mucho más fácil que llegues a esos primeros rangos y que empieces a ver un resultado, que empiecen a entrarte algunas comisiones y que te empieces a animar. Y va a ser mucho más rápido que empieces a generar tu actividad comercial con tu empresa de marketing en red si lo haces con contactos ya existentes. Entonces, no quiero decir que no trabajes con todas las redes que más quieras, eso te va a dar una potencia muy grande. Pero yo tardé seis meses, empezando de cero, y reconozco que al principio yo no tenía ni idea de qué es lo que estaba haciendo. Tardé seis meses en que el canal de YouTube empezara a darme una cantidad de actividad como para empezar a tener inscripciones a través de ahí. Seis meses en los que colgué tres vídeos por semana. Eso es mucho compromiso. Entonces, yo mientras tanto ya estaba en un rango Premier. Lo había construido, bueno, Premier en mi empresa, es un rango intermedio o bajo, pero ya empieza a ser un rango y lo había construido con contactos existentes. Algunos de ellos a través de Facebook, pero que ya me seguían de antes. Ya habíamos hecho una amistad por temas comunes desde antes. Entonces, bueno, te lo estoy contando muy por encima. Estas gotas se supone que duran cinco minutos y realmente nunca me duran cinco. Mínimo duran siete. Pero si quieres profundizar un poco entre cuál es la diferencia entre contactar a gente de forma física la forma de digitalizar tu lista caliente y la forma de empezar con una lista de marketing de atracción, que es realmente lo que pensamos al decir me abro un perfil y me llegan desconocidos a comprar conmigo. Ese es el tercer aspecto. Pues hablo más de esto en mi webinar y te invito a verlo porque creo que te va a aclarar bastante las cosas. Como decía, lo voy a hacer dentro de cuatro horas. Te inscribes en tisha.tv barra online. Y si estás viendo esto, más tarde, en otro momento, queda grabado, por supuesto. Va a quedar grabado el webinar. Así que métete a verlo. Estará por un tiempito. Después entra en periodo de dormir. No lo tengo puesto siempre, pero te invito a verlo más adelante y así podrás aprender más sobre cómo se es profesional de marketing en red. Y las diferentes formas de aprovechar a sacar el máximo partido al hecho de que vivimos en el siglo XXI y estando todos conectados a través de redes, da lo mismo que nos tengan encerrados en casa o que haya restricciones en la ciudad que estás. No importa porque mientras tengas internet en casa y en mi casa estamos incluso con 4G, no tenemos internet de cable de forma alguna y tengo un canal de YouTube. O sea que se puede perfectamente trabajar desde casa y eso me parece que es imprescindible. Realmente en este momento, tal y como estamos, septiembre de 2020, me parece una enorme bendición que tengamos estas herramientas y que estén al alcance de todos. Así que por supuesto que puedes potenciar tu negocio a través de las redes, pero no te olvides de los contactos que ya conoces, sobre todo si estás empezando, súper importante que hables con ellos primero y que hagas saber a la gente de tu entorno que tú estás distribuyendo este producto para que puedan aprovecharlo y no se lo vayan a comprar a otros, te lo compren a ti sabiendo que tú lo estás haciendo. Este es mi mensaje de hoy, espero que sea el resultado útil y nos vemos mañana con otras 5 minutitos de inspiración. Cuidaros mucho y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!